Hoy en este video hay bastantes cosas por decir, desde lo que pasa con la IA en Meta, es decir en Facebook, Instagram, que van a usar todos los datos para entrenar su IA y por supuesto la nueva red Cara Artis, entre comillas digamos nueva red porque ya van a saber la historia y qué está pasando con todo esto y además cómo vamos a proteger nuestras obras, si hay un formulario para Latin, si no lo hay, exactamente qué vamos a hacer porque esto no solo implica a los artistas sino realmente a todo el mundo Hoy un nuevo video, soy Andrea A, antes no te olvides suscribirte si es la primera vez que estás viendo este video ya sabes que hay un montón de cosas aquí de ilustración y por supuesto también estoy en Patreon y también aquí está mi tienda de recursos digitales donde vas a poder encontrar bastantes pinceles, guías, todo para tus programas favoritos En Patreon este mes hay toda esta información muy genial así que no te la pierdas porque es súper limitado eso Bien, ahora sí vamos a comenzar qué está pasando con Facebook y con Instagram, básicamente todo lo que es Meta Entonces ya sabíamos que la IA por supuesto iba a seguir avanzando y avanzando y por supuesto se iban a crear bastantes programas para poder entrenar la IA con todo tipo de datos desde imágenes hasta por supuesto textos, audio, todo Es decir, en palabras fáciles, todo lo que está en Facebook, Instagram, Whatsapp, sea textos, imágenes, audio iba a ser para el entrenamiento de su IA que está en proceso De hecho ha querido entrar a su IA pero todavía en nuestra región, digamos Latinoamérica, no está disponible y nosotros nos hemos enterado básicamente de esta política de privacidad a raíz de lo que pasa en Europa porque Europa tiene su ley de inteligencia artificial, cosa que los demás continentes no lo tienen por eso es que Meta les ha avisado a ellos y a otras regiones no ya que nosotros no tenemos ninguna ley sobre la inteligencia artificial digamos que Europa sí la tiene, no es que proteja del todo pero es un avance digamos entonces por eso es que Meta da este aviso a ellos yo he revisado digamos su política de privacidad y esta política de privacidad sigue desde el año pasado o sea no la han actualizado solamente ahorita el aviso es para Europa yo me pregunto si más adelante de todas maneras nos podrán avisar o simplemente porque no tenemos esas leyes Instagram o mejor dicho Meta no nos avisa supuestamente la OMPI que es la organización de la propiedad intelectual nos debería ayudar o debería sacar leyes que puedan regular esto de la IA pero básicamente cuando tú te creas una red social lo que haces es simplemente aceptas las políticas de esa red social obviamente todo está en letras pequeñas y nosotros pues le damos a aceptar y ya vendimos nuestros datos prácticamente digamos que ellos han dicho cualquier cláusula, cualquier regla que nosotros queramos cambiar en futuro igual tú la vas a aceptar y eso es lo que ha pasado con todo esto esto lo que hace es alimentar la IA para que pueda generar ciertas cosas sea de arte o no sea de arte también sea en la parte musical, sea en la parte de textos y otros implica todo, no solamente implica a los artistas es más, con las fotos pueden crear nuevos personajes, clones, etc. pero porque nosotros prácticamente hemos dado ese consentimiento y no podemos hacer nada hay un formulario por supuesto para Europa de hecho traté de buscar ese formulario por supuesto que no lo hay pero había este tipo de formulario que tiene que ver con la inteligencia artificial entonces mandé mi correo por ejemplo y te daban un pin para que te colocaras y ellos te puedan responder pasaron como unos tres días y me respondieron y me dieron el formulario por supuesto de Europa para oponerte a esto de la IA y que no cojan tus datos pero lamentablemente no está disponible en mi región aún así he estado leyendo en páginas como el libro de México donde aquí una experta menciona que por más que nosotros eliminemos el Instagram por más que borremos absolutamente todos los datos ellos ya lo tienen y por más que tú te pongas también a ese formulario que hay ahorita en Europa igual ya tienen tus datos porque esto es digamos como una pequeña fachada para digamos si estamos siendo responsables con los datos pero también es muy difícil para que el usuario llegue a ese formulario también en Europa no es que sea así del todo fácil y se demoran en contestar y todavía tienen que ver exactamente cómo van a utilizar esos datos por más que tú tienes ese formulario por ejemplo Meta tiene esto de la IA generativa tiene sus programas de Llama 1, Llama 2, Llama 3 realmente ahorita no me acuerdo pero he estado ahí buscando información tratando de encontrar algo y por supuesto quieren ser transparentes supuestamente que son respetuosos con los derechos pero sabemos que igual van a entrenar esa IA de hecho esto ha pasado con Twitter el año pasado o mejor dicho X de Elon Musk en donde a partir de agosto y septiembre del 2023 dijeron que todos los datos que estaban en X ahora Twitter estos datos también iban a ser parte para la IA para entrenar su propia IA ya que Elon Musk renunció a lo que es Microsoft ya no iba a invertir en eso sino en su propia startup de IA que es IAX si no me equivoco sale otra red que es Blue Sky que tienes que entrar por invitación que básicamente se comporta como un Twitter muchos artistas también se fueron ahí y dejaron Twitter y dijeron que no iban a postear más pasa ahora lo mismo con Instagram sale esta nueva red social Cara Artists pero Cara Artists nace básicamente por lo que pasaba en el año 2022 con ArtStation en donde se crea un nuevo género de IA en ArtStation pues hay problemas en cuanto a lo de la IA y los artistas no están de acuerdo con eso Cara nace a partir de ello en una contraposición en donde esta red social es creada por artistas y para artistas y donde hasta el momento digamos va todo contra IA es más en el sitio de Cara se puede usar los filtros de Iglese y más adelante se van a usar el filtro de Nightshade son proyectos creados en la Universidad de Chicago a cargo de estos geniales señores que básicamente lo que hace es un programa en donde tú puedes subir tu ilustración o tu obra gráfica y lo que va a hacer este programa es tratar de cambiar ciertos pixeles para que la IA cuando tome tu ilustración pues no pueda leer exactamente cómo es tu obra de arte y salga otra cosa entonces de esta manera se le engaña a la IA con estos programas que básicamente ahorita tiene Cara que es esta red social digamos principiante entonces muchos ilustradores muchos artistas de la industria se han ido a Cara y digamos también han estado posteando en Instagram que estoy en Cara o fíjate que voy a eliminar mi Instagram y me voy a ir a Cara más que todo como una protesta para que digamos de alguna manera Instagram o Facebook puedan ver que no estamos de acuerdo pero dudo sinceramente que Meta pues detenga su programa de IA al pasar todo esto de Instagram por supuesto que Cara colapsó porque empezaron a suscribirse muchísimas personas a registrarse llegaron a los 100.000 luego a los 300.000 y ahora creo que va a cerca a los 400.000 si no me equivoco capaz a este jueves ya deben estar 400.000 tanto usuarios y básicamente colapsa hay mucha gente que no puede registrarse mucha gente digamos que que la aplicación es lenta y cosas así pero ustedes saben que para que una aplicación perdure básicamente tiene que haber muchísimo dinero y justamente la fundadora que es Yigna San es una fotógrafa si no me equivoco hace pocos días estaba pidiendo digamos donaciones y que la aplicación siga se ha creado un tipo de financiamiento en la aplicación de Ko-fi donde han estado donando porque al principio ellos empezaron a donar de su bolsillo como dos mil tantos dólares y luego tenían que pagar mensual ya trece mil tantos dólares si no me equivoco fíjate que para que esta aplicación siga pues se necesita un gran soporte de dinero y esto digamos que es algo pequeño de lo que ellos están mencionando porque tienen que pagar también a todo un equipo entonces ellos están pensando más adelante hacer cosas con suscripciones en donde esta aplicación pueda seguir con los años y eso me imagino que lo van a hacer más adelante me registré en cara simplemente para saber exactamente cómo funcionaba todo esto y poder contarles si realmente es una acción viable a Instagram o no básicamente yo lo veo como un art station como les había comentado al inicio también tiene un poco de fusión entre Twitter y un poco de fusión en Instagram pero por supuesto no logra hacer un Instagram no logra hacer un Twitter o no logra hacer un Tumblr tiene también la opción de repos o ripos pero básicamente es un portafolio en donde tú puedas subir ahí tus ilustraciones contactar con ciertos clientes con ciertos colegas de la industria pero por supuesto la gente que tiene negocio en Instagram la gente que también trabaja con las redes sociales o que tiene otro tipo de clientes en redes sociales y donde están ahí este tipo de clientes no está en cara por supuesto porque es una aplicación un poco más cerrada Instagram pues está abierta a todo el público es una pequeña matrix como les había comentado en el Instagram donde está Facebook Instagram YouTube Twitter y todas las demás redes sociales entonces es todo un acceso al público donde se comparte de todo está todo el mundo eliminar un Instagram de todas maneras es una decisión para mí muy alocada digamos que esto se tiene que tomar con cautela porque ya sabemos que casi todas las redes sociales empezando por X están utilizando la IA están utilizando los datos de todos nosotros para poder entrenar a esta IA igual ahora lo va a hacer meta quizás más adelante TikTok quizás YouTube ya lo está haciendo no sabemos pero desde el momento en que nosotros nos registramos en una red social pues estamos prácticamente vendiendo todas nuestras cosas sabemos que las redes sociales son un alquiler por eso es muy importante tener nuestra propia web nuestro propio portafolio si es algo como un Patreon también genial si es algo como un newsletter mucho mejor porque ahí tienes también tu base de datos y donde puedes enviarle también correos a las personas y decir mira esto está pasando en tal sitio mira esto está pasando con mi arte con mis proyectos y cosas así las redes sociales es como una casa alquilada por lo que si bien nos han servido durante todo este tiempo y espero que nos sigan sirviendo ahora existen estos filtros como les había mencionado de Glaze y Nightshade que capaz los puedan utilizar en Instagram pero claro también se dice que si utilizas mucho estos filtros en Instagram o en Facebook u otras redes pues te van a banear la verdad yo no sé si sea cierta esta información o no pero de que hay estos filtros de que se pueden utilizar estos programas pasar tu ilustración y que este programa los transforme para que la IA digamos no copie la expresión artística pues está genial como una pequeña alternativa entonces no sabemos hasta dónde va a llegar eso simplemente hay que seguir trabajando con nuestras cosas creativas con nuestras ilustraciones sin tener miedo si podemos usar estos filtros genial obviamente no podemos dejar del todo Instagram porque básicamente también ahí están ciertos clientes muchos de los ilustradores freelance tienen sus negocios ahí si es que cara avanza de la mejor manera y hay mucha gente que no es artista y puede estar en cara genial te voy a dejar los links en donde puedes obtener muchísima más información sobre todo lo que estoy hablándote en la descripción lo único que puedo decir es que esto de la IA no afecta solo a los artistas es a todo el mundo y como les digo esto puede colapsar en algún momento y puede haber un resect con todo esto de la IA simplemente todos estamos en el mismo juego no es que afecte solamente a los artistas no es que digan van a perder su trabajo no esto es para todos sinceramente así que todos estamos en el mismo juego de mi parte por ejemplo voy a seguir en Instagram y eso espero te haya servido muchísimo este video y por favor déjame tus comentarios aquí abajo cómo lo estás abordando desde tu perspectiva lo único que me gustaría es que no tengan miedo de estas cosas porque vivir en miedo de que la IA te va a quitar el trabajo y todo eso sinceramente eso es lo que tú vas a atraer como les digo todos estamos en un mismo juego o sea artistas no artistas creativos ilustradores nos vemos en un próximo jueves de videoing y te voy a dejar aquí todos mis recursos también de ilustración y mi Patreon donde está toda la información exclusiva adiós gracias gracias ¡Gracias!